¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M Ya está empezando a ser frío, ya trajimos nuestra Bini Ya trajimos este... Ya en la mañana nos levantamos con frío con ganas de un cafecito y una concha Y un pan, un panecito bien sabroso en la mañana Así es que tengo un resto de pelos aquí, qué rollo Bueno, este video pues me lo han solicitado por ahí algunas personas Y resulta que quieren saber cómo restaurar su máquina Creo que ya había hecho un video acerca de este tema antes Pero pues esta vez lo voy a hacer directamente a la computadora Como pueden ir a la página de Roland.com Y ahí pueden bajar este... Como quien dice... El backup para restaurar su máquina Estado de fábrica, como venía de fábrica Por si quieren reiniciar su máquina Y hacer otras diferentes configuraciones en su máquina Y este... Pues sí, más que nada tenerla... Esa opción, ¿no? Para si quieren hacer otras cosas más diferentes en su Roland SPS-X Y pues ahorita les voy a decir cómo lo pueden hacer Más que nada pues tienen que irse a su internet Ok Tienen que irse a su internet A bajar esta aplicación Y lo que tienen que hacer es... Bueno, lo que tienen que hacer es... Más que nada Irse a su browser, a su internet Lo que tengan, dependiendo de lo que tengan ustedes Y pues vamos a irnos a nuestra... Donde dice Roland.com Se van a ir a donde dice Roland.com Y nos va a mandar esta página Donde están... Hay muchas opciones para... Incluso para bajar este... Actualizaciones para la... Roland SP-D30 Pueden bajar este... Otras actualizaciones Y lo que podemos hacer aquí Ya que estamos en la página Pues nos vamos a ir a esta opción que dice Support Aquí Aquí te va a mandar a esta... Estas opciones que están aquí Que dice Updates and Drivers Le van a hacer clic ahí Y ya nos va a mandar hasta esta... Hasta estas otras opciones que están por aquí En este caso pues vamos a bajar el backup De la Roland SP-DX Como pueden ver está todo en orden alfabético Aquí Para diferentes máquinas que tengan por ahí ustedes Este... Para actualizar Teclados En fin Entonces nosotros nos vamos hasta esta opción Que está la N y la S Porque nos va a mandar hasta... Esa opción donde... Por orden alfabético, ¿no? Donde está esa... Esa backup para bajarlo Como pueden ver aquí arriba Donde dice Octopath SP-D30 Está la versión 2 Aquí pueden bajar este... Como las personas que tienen este... Su Octopath que solamente llega a 50... Bancos o 50 presets Pueden bajar la... Vamos a hacerle clic aquí Esta opción... Está media lenta mi internet Y aquí te da muchas opciones dependiendo... Que sistema necesites, ¿no? Como por ejemplo para computadoras O para... Para otras cosas En este caso pueden bajar... Los que llegan a 50... Presets en su Octopath SP-D30 Pueden bajar este... Este sistema... Que viene siendo el 2.03 Este... Que está aquí de volada Pueden bajar esta opción... Y... Pues bajan este... Eh... Bueno, incluso vienen aquí otras cosas más nuevas Que no había visto Y aquí te dicen más o menos Cómo lo tienes que instalar Tu actualización en tu Roland SP-D30 Y para bajar la opción Pues tienen que presionarle aquí Agree Y hacerle download a este archivo Para que... ¿Cómo se dice? Eh... Pues les dé permiso de bajar el... El... Sonido Bueno, pues eso ya después Hacemos otro... Tutorial acerca de esto De cómo pueden bajar esto Para los que hacen Roland... Eh... SP-D30 Pero nos vamos a ir a donde dice... Andamos buscando la SP-D-CX Y este... ¿Dónde está? Regresemos para acá atrás Hagan de cuenta Que van a irse Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta donde encuentremos las... La opción de SP-D-CX ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... Aquí está Aquí donde dice SP-D-CX sampling pad Le hacen clic ahí Me había tardado mi internet Después de ahí Lo que van a hacer es ustedes Bajar El backup Que está Por aquí que dice SP-D-CX factory Restored data Este Es el que van a bajar Incluso Si ustedes no tienen Eh... El CD O el... ¿Cómo se dice? El Wave Manager Para Conectar su... Octopar... Su... SP-D-CX a la computadora Y poder este... Cargar sonidos directamente De su computadora A... Conectando su máquina A SP-D-CX Aquí también está la Opción para que bajen Este... El Wave Manager Si... Si lo necesitan Eh... Aquí hay diferentes versiones Como para Windows Para Mac Dependiendo de lo que Ustedes estén buscando Entonces aquí está Por aquí el Wave Manager Eh... Para Mac Para Mac Y el Wave Manager Para Windows Aquí está disponible En este caso pues Aquí podemos bajar El backup Que sería para restaurarlo Como es la máquina De fábrica Le presionaríamos Ahí Y ya nos mandaría Esta esta opción Ustedes van a ponerle Agree Y este... Y le ponen Download Después nos esperamos A que baje Como pueden ver Ya está bajando Aquí en la esquina El... 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 El archivo Este es el que vamos a utilizar Este archivo Lo vamos a pasar A la... A un USB Y directamente Ya pues ya Lo vamos a conectar A la... A la SP-D-CX Para... Para... Como quien dice Para... Para restaurar Restaurar este... Eh... La máquina Su... Eh... ¿Cómo se dice? Como es de fábrica Pues, ¿no? Como está de fábrica Eh... Bueno, lo que se baja Pues ahí les recuerdo Que ya casi llegamos A los 9000 suscriptores A ver si llegamos A los 10.000 suscriptores Antes de que termine El año Estaría chido Y este... Pues sí, ahí le llevamos Denle like a este video Compártelo con sus camaradas Y este... Pues sí, comentan Aquí abajito Que... Que les parecen Este tipo de tips Por ahí me mandaron Este... Esta... Esta pregunta Y hasta ahorita Tuvimos la chance De hacer un video Acerca de este tema Entonces... Más que nada Ya les estoy dando El paso Que pueden utilizar Ustedes Para bajar Este su actualización O... O para bajar Este... Cosas que necesitan De la... De sus máquinas Aquí en la Roland.com Enseguido están haciendo Actualizaciones Que pueden este... Eh... Usar para su máquina Incluso... Eh... Déjenme regreso un poquito En lo que está bajando Eh... Aquí estaba Si nomás no recuerdo La SP de 30 La SP de 30 Eh... Lo regreso para acá En la SP de 30 Creo que había una opción De los sonidos Eh... Ah... Creo... Que podías poner Los sonidos De la SP de 20 Algo así ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está... No estoy seguro Program Que podías instalar Este... Una versión De los sonidos Que están De la SP de 20 Entonces no sé Si ya lo han bajado SP de 20 Si es SP de 20 O la PD Y... Ah... Ahorita veamos Eso me olvidó el nombre Pero Había esa opción Que podías poner Este... En la SP de 30 Ese tipo de Sonidos De la... SP de 20 Si me acuerdo Entonces no sé Si todavía está aquí Bueno Creo que ya lo quitaron Ya no lo veo No lo veo por aquí Bueno Entonces pues ya Como... Ya bajamos Este... El folder Vamos a quitar Este de aquí Eh... Como pueden ver Está... Aquí en el... Desktop Lo bajamos Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a agarrar el folder Y lo voy a bajar Aquí abajito Lo saco de ahí De la... Máquina Lo ponemos por aquí Entonces lo vamos a descomprimir Descomprimir para sacar el... El archivo Lo descomprimimos Así Mero Y ya sale el archivo Aquí está el folder Entonces lo que tienen que hacer Es más que nada Abrir el archivo El folder este Y como pueden ver Aquí ya Este... Nos manda Hasta este archivo Y este que dice Este folder que dice Roland Lo vamos a poner en el USB Lo vamos a copiar En el USB Lo vamos a transportar Al USB Para que Eh... Tengamos la opción De conectar la SPDCX Y de ahí Pues ustedes ya Saben este Como bajar Como si estuvieran bajando sonidos Y de ahí pues ya lo... Ya lo conectan Y ya se actualiza su máquina A... Pues como venía de fábrica Pues espero les haya ayudado Este... Este poquito Esta recomendación Para si tienen alguna duda Acerca de su máquina Pues ahí está Esa opción Como pueden restaurar su máquina A su estado de fábrica Ojalá les haya gustado este video Así es que gracias amigos Por ver este video Eh... No he tenido chance De hacer más videos Pero... Poco a poco Vamos a estar subiendo más videos Así es que Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Bye Bye Gracias.